Canario. Sobre las obras de estabilización del talud del CEP Gabriel Duque Acosta de Santa Cruz de La Palma, dirigido a la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Señora Abrante. Buenos días. Gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera. El Colegio Gabriel Duque Acosta de Santa Cruz de La Palma es uno de los centros educativos con más matriculaciones de los que existen en la capital de la isla, con alrededor de 260 alumnos y alumnas. Estos niños y niñas desarrollan su actividad educativa en unas instalaciones que datan del año 1990. A su vez este centro se construyó en el cauce de un barranco canalizado, la actual Avenida del Puente, y por tanto anexo a un risco, por lo que en su vertiente norte, algunas zonas comunes y una cancha deportiva se encuentran a una separación de unos escasos tres metros de un talud con 50 metros de altura sobre los mismos. Con el paso del tiempo y la combinación de la acción de los agentes meteorológicos, especialmente la lluvia, han provocado un lavado de materiales y que se produzcan desprendimientos de piedras de gran tamaño, especialmente desde el año 2016. Estos desprendimientos, producidos hace ya cuatro años y ante la gran peligrosidad que suponía para toda la comunidad educativa, especialmente para los niños y niñas, se decidió el vallado perimetral de las zonas afectadas y, por tanto, el cierre de su uso. Señorías, tres años, de 2016 a 2019, en que no hubo voluntad política, salvo vagas manifestaciones, por atender las reivindicaciones de la comunidad educativa, especialmente la Asociación de Madres y Padres y del Profesorado y del Ayuntamiento de Centro de La Palma, para atacar el problema y ejecutar una obra que pudiera reabrir con seguridad esas instalaciones para que los alumnos y alumnas pudieran disfrutar de ellas. Es a partir del curso escolar 2019-2020 cuando los nuevos responsables políticos de la Consejería han empezado a actuar para resolver el problema. La comunidad educativa y yo mismo sabemos que se ha trabajado seriamente en ello. Y desde aquí quiero agradecerle a usted, señora consejera, y a los dos antecesores en su cargo, su disposición y la de todo su equipo. Sabemos que al final del 2019 se disponía de un estudio técnico que estableció unas soluciones definitivas con un presupuesto de ejecución. También entendemos que las circunstancias de la pandemia y el consiguiente estado de alarma de principios de 2020 pudieron paralizar el normal desarrollo de la posible adjudicación de la obra. Con todo ello, señora consejera, en la actualidad, a la par de la falta de uso y disfrute de dichos espacios por la comunidad educativa, se hace imperioso acometer la obra porque con los actuales protocolos contra el COVID-19 se necesitan más que nunca estos espacios abiertos. Por todo ello, señora consejera, ¿cuál es estado administrativo a la licitación de las obras de estabilización del talud de la cancha del SEG, Gabriel Duque Acosta? Muchas gracias. Gracias, señor diputado.